Tras el anuncio oficial del incremento de los valores máximos de facturación, tanto para mantenerse en el régimen como para ubicarse en una u otra de las 11 categorías existentes de monotributo, llega el momento de la recategorización. El trámite podrá hacerse a partir de este lunes hasta el 30 de septiembre en todo el país, ingresando con la clave fiscal en la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. La recategorización es un trámite cuatrimestral que tiene vencimiento el día 20 de enero, mayo y septiembre, pero por esta vez y dado los cambios dispuestos, se resolvió dar 10 días más de plazo. Las modificaciones llevaron el valor máximo de ingresos anuales permitidos a 400 mil pesos para la prestación de servicios y a 600 mil pesos para la venta de bienes muebles. ¡Gracias!